Bienvenidos, hoy responderé algunas de las inquietudes que ustedes me han dejado en las casillas de comentarios sobre el tema de cómo afinar la guitarra con Floyd Rose. Vamos a responderlas y analizar cada una de ellas. Antes de empezar voy a sugerirte que te suscribas al canal, que le des like a los vídeos y los compartas con otras personas que puedan tener similares intereses sobre estos temas de música y de guitarra. Bien, vamos con el primer comentario que nos dice un cerebro más del cosmos. Hice de todo y me quedó redesafinada. Fui afinando con los micro afinadores pero ya no puedo darles más rosca. Me tiene harto esto. Desde que la compré no la puedo usar. Bien, este amigo, lo que sucede es que eso nos ha pasado a todos. Perdemos la paciencia porque es un mecanismo complejo, se desafina cada momento y peor con la inexperiencia. Poco a poco uno va adquiriendo experiencia y va a poder dominar el tipo de puente de Floyd Rose. El siguiente comentario que nos hace José Márquez Román dice si funciona. Al principio pensé que no, pero solo tuve que ir repitiendo varias veces y poco a poco se van afinando. Así mismo está como expliqué en el vídeo. Uno va utilizando estos trucos y solita la guitarra va a ir afinando. Se va a encontrar su punto medio. Aquí agradezco a Marco Asking que nos dice muy buen tutorial, muy bien explicado. La verdad, había visto otros tutoriales, pero ninguno me funcionó. Muchas gracias. Ahora podré usar otra vez mi guitarra con Floyd Rose. Bueno, amigo Marco Asking, pues me alegra que ahora ya puedas utilizar su guitarra y que se hayan solucionado tus problemas. Luego nos dice Brian Mancillo Carrasco. Hola, ¿no es necesario afinar las cuerdas desde la clavija? Sí, las cuerdas se afinan desde la clavija cuando se cambian, cuando se ponen nuevas. También cuando está demasiado desafinada, pues hay que dejar todos los micro afinadores a la mitad y afinarla desde las clavijas. Luego asegurar con los candados y de ahí sí utilizar los micro afinadores. Pero todo utilizando de preferencia el método que yo les indiqué, ¿no? De las cuerdas. Tercera, cuarta, segunda, quinta y primera y sexta. De esa manera, pues va a ser mucho más fácil. Bien, otro comentario que nos hace Cristian Paredes, nos dice ¿Qué pasa si no uso mucho el trémolo? Entonces no tendré problemas con el Floyd Rose. Bien, este, si no utilizan mucho la palanca, pues lo que va a suceder es que va a durar más tiempo la afinación. Van a haber menos problemas porque cuando, sobre todo en los puentes Floyd Rose de baja calidad, cuando uno utiliza la palanca, se te queda movida en otra posición y por ende todas las cuerdas cambian de tono. Entonces, con más seguridad, si utilizan un puente original, va a regresar a su puesto. En los otros puentes, si están en excelentes condiciones, también va a regresar a su puesto. Es cuando utilizas la palanca. Pero si no utilizas la palanca, pues va a ser menos el problema, ¿no? De esa afinación. Espero haber respondido tu pregunta. Almeyne nos hace también un comentario bonito. Dice Me gusta la combinación de tu canal. Es didáctico y musical. Aquí van los apoyos de una uruguaya. Bueno, pues, amiga Almeyne, muchos saludos y abrazos para toda la gente de Uruguay y de otros países que están viendo mis videos. Les agradezco. Espero haber respondido las inquietudes que tenían y que me han dejado en los comentarios. Si tienes alguna otra duda, déjala, por favor, en la casilla de comentarios que yo, a la brevedad posible, les responderé. No olvides darle like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Compártelo en tus redes sociales. Nos veremos pronto. Gracias. 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 Gracias.